Muchas gracias, Asad. Un saludo fraterno a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Bueno, yo les quiero compartir una mirada desde Latinoamérica y desde Chile. Por un lado, cómo estamos viviendo la crisis. Cuál es el momento que estamos viviendo frente a las políticas climáticas globales y cómo también estamos viendo la construcción de estos acuerdos o estos pactos verdes. Quizás nos gustaría que fueran más multicolores y no solo verdes para el futuro del planeta y de nuestras sociedades. Estamos viviendo un momento en que las nuevas políticas climáticas a nivel global están profundizando la crisis ambiental y política en Latinoamérica y particularmente en Chile, desde donde yo hoy día les hablo. Sin duda, estas políticas o este proyecto global de transición bajo en carbono está significando para nuestros países más extracción de materias primas y su apropiación en función de estas políticas globales que están significando profundizar la mercantilización de lo que se denomina la mitigación y también las medidas de adaptación ante la crisis climática. Esto que significa, significa más extractivismo minero, más cobre en el caso de Chile, más litio en territorios que ya están profundamente degradados. Y hoy día, como parte de esa transición que también se establece como una política interna en nuestros países, se impulsa la energía renovable. Pero una energía renovable que está en función de la exportación, no está en función de nuestra transición, está en función de esa transición de la política global. Que hoy día se traduce, por ejemplo, en que la mayoría de nuestros países en Latinoamérica están formulando estrategias y políticas para el hidrógeno verde. Que en el fondo es una forma de exportación de la energía renovable desde nuestros países a los países centrales. Y esto, o para alimentar las industrias extractivas exportadoras de nuestros países. Esto está significando nuevos impactos, se profundizan los que ya conocíamos, nuevas formas de despojo, nuevas dependencias. Hoy día se amplían los ámbitos en que actúan los tratados de libre comercio, como el tratado transpacífico, como el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Chile, o la Unión Europea y el Mercosur, o también la Carta Europea de Energía. Y vemos que en general no nos acercamos a tener las metas y los resultados que se dice perseguir a través de estas medidas. Entonces estamos en un escenario donde se ofrece falsas soluciones a la crisis y que en función están para generar más ganancias a partir de la crisis. Y allí, por ejemplo, aparecen lo que se denominan las falsas soluciones, como las políticas de carbono neutralidad, donde nuestros países también lo toman esto como un objetivo, como una meta a incorporar en las políticas internas. La electromovilidad, más litio, más cobre, sin cambiar nuestras formas de vida, sin cambiar los patrones de consumo. Las soluciones basadas en la naturaleza, otra forma de mercantilizar la naturaleza y sus funciones. Parafraseando a David Harvey, que nos decía y nos habla de la acumulación por desposesión, hoy día nos enfrentamos a la descarbonización por desposesión. Nuestros territorios, nuestros países, ante estas políticas hoy día, están sufriendo mayores impactos y mayores injusticias y desigualdades. Por lo tanto, el tema que se plantea en este evento es muy importante. ¿Cómo construir, cómo avanzar al nuevo pacto verde global que a nosotros nos llama a pensar en un acuerdo ecosocial, en un acuerdo intercultural que supere las lógicas hegemónicas y coloniales y también en un acuerdo del punto de vista desde lo económico, pero desde los pueblos? Necesitamos que este nuevo pacto, estos nuevos acuerdos se basen en el reconocimiento de nuestros orígenes, de nuestras características socioculturales, de nuestros contextos geográficos, naturales, socioclimáticos. Necesitamos también que este debate, esta construcción que estamos haciendo del nuevo pacto verde global, considere la existencia de las desigualdades para enfrentar los impactos que ya estamos viviendo de la crisis climática. Nosotros estamos habitando en una situación de profunda crisis, crisis por el neoliberalismo, por el extractivismo, pero también fragilizado, profundizado por la crisis climática global. Para nosotros la protección de la naturaleza no es un tema de retención o captura de carbono. La protección de la naturaleza es parte de nuestras concepciones de vida, de valoraciones distintas. Por lo tanto, la relación comunidad-naturaleza es una cuestión esencial de cualquier proyecto de vida que podamos pensar para el futuro. Y por lo tanto, desde allí nosotros planteamos una transición post-extractivista y con justicia. Esto con un componente fuerte de solidaridad y de internacionalismo entre los pueblos por la vida digna de personas y de la naturaleza. Necesitamos poner en el horizonte el cambio de la forma en que estamos viviendo, pero también abandonar, como ya lo han mencionado los otros panelistas, el paradigma del crecimiento y del desarrollo. Para nosotros en Latinoamérica el horizonte es el buen vivir, es la soberanía alimentaria, es la soberanía energética. En el caso particular de Chile, que estamos en un proceso constituyente, es delinear, es dibujar un nuevo país plurinacional, feminista, que reconozca los derechos de la naturaleza, un país donde vamos a desprivatizar los derechos sociales, vamos a desprivatizar los bienes comunes naturales y los vamos a declarar bienes inapropiables. En ese camino estamos y desde allí queremos aportar a la construcción de este pacto, de este nuevo acuerdo que necesitamos desde los pueblos, como dijo Assad, construir desde abajo para una transición verdaderamente con justicia y post-extractivista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucio.